Hay un nuevo juego en la ciudad, gigantescos dinosaurios, furiosos simios, androides y robots, y chicas sexys, y solo un muchacho es capaz de reseñarlo. Tierra Gamer presenta a Luis Garduño en... The Deadly Tower of Monsters. The Deadly Tower of Monsters es un título hack and slash en vista aérea. El juego en sí tiene un concepto bastante peculiar, ya que se nos presenta como si fuera el relanzamiento en DVD de alguna película de ciencia ficción de bajo presupuesto de los años 50, también conocidas como películas de serie B. Con todos los clichés que eso conlleva, malas actuaciones, malos efectos especiales, stop motion y un argumento completamente inverosímil, todo esto aderezado con los comentarios del supuesto director, mientras jugamos lo que dota al título de un gran sentido del humor. Ojo, cabe señalar que todas estas malas actuaciones y malos efectos especiales no son del juego, son de cómo se nos presenta la supuesta película que estamos jugando. Básicamente estamos jugando un juego dentro de una película dentro de un juego. Hola, Dan Smith aquí, director. Voy a hacer algún comentario audio para este re-release del filme. Oh, espera, no todavía. Perdón, señor, esto es solo el menú de DVD. El filme no ha empezado todavía. La historia del juego, que supuestamente es una película, nos cuenta la historia de Dick Starspeed, atrapado en el planeta Gravoria, que para salvar a los nativos de dicho planeta, que son unos simios, Dick, junto con la hija del emperador Scarlet Nova y un simpático robot que nos recuerda al androide de perdidos en el espacio, deberán subir a la cima de la torre y derrotar al malvado emperador. Bueno, el apartado gráfico es llamativo porque lejos de la calidad de las texturas y todas esas cosas a las cuales ya nos acostumbramos un poco, el juego está dotado de una atmósfera increíble en cada rincón y la atención al detalle es minucioso y sorprendente. Recordemos que los gráficos, lejos de mostrarnos los últimos avances de la tecnología, si son aplicados de una manera creativa y en la manera correcta, como es en este caso, pueden funcionar como una mecánica misma dentro del juego. Es la dirección de arte la que te conduce y te coloca en un tema y en un estado anímico específico y que al final crean la composición misma del juego. Este apartado dentro del juego está muy bien cuidado y las animaciones de los personajes son intencionalmente acartonados para simular, por supuesto, pues los efectos especiales de las películas de bajo presupuesto de los años 50. Mientras muchos elementos o animaciones te podrán parecer extraños, lo cierto es que todos estos elementos funcionan muy bien entre sí, sumando puntos al aspecto de la atmósfera, como ya lo había yo mencionado. Y más cuando el director de la supuesta cinta te explica cómo fue que los disfraces que utilizaron para ciertos enemigos fueron realizados, por ejemplo. El diseño sonoro es en general bueno, aunque la música deja mucho que desear ya que es sumamente repetitiva. Esto supongo es por el hecho de querer enfatizar el concepto de que se trata de una película serie B. Sin embargo, llega un momento en el que sí cansa y desearías tener algo más de repertorio en el soundtrack. Sin embargo, el constante comentario de este director de esta cinta que describe cada acción que realizas es verdaderamente increíble. Está plagado de humor e incluso rompe la cuarta pared en muchísimas ocasiones cuando hace referencia a acciones que tú como jugador tienes sobre el desarrollo mismo del juego. Por ejemplo, cuando tu personaje muere, dice que esa no era la toma correcta de la película porque el actor no debía de morirse en ese momento, por lo que entonces regresan la cinta, insertan el rollo que sí era para darte, digamos, otra vida en el proceso. En cuanto al gameplay, el control de tu personaje podría resultar un tanto extraño, ya que necesitas estar consciente constantemente de hacia dónde apunta tu personaje, ya que se maneja a dos sticks o en el caso de la computadora, pues con el ratón. Esto podría no ser problema para un first person shooter, pero en un hack and slash de tercera persona es un tanto confuso. Las mecánicas son increíblemente divertidas. El juego se basa en la exploración vertical, por lo cual muchos coleccionables podrás solo verlos cuando te encuentres en las alturas. Habrá muchos momentos en los cuales tendrás que saltar al vacío para poder encontrar varios objetos y poder progresar en tu aventura, pero no te preocupes por tener que regresar a pie al punto en el que te encontrabas. Con solo presionar un botón podrás teletransportarte al sitio exacto de donde saltaste, haciendo la exploración vertical sumamente divertida. Podrás intercambiar entre tres personajes diferentes, aunque esto es una cuestión meramente estética. Los tres comparten el mismo arsenal de armas y las mismas habilidades, y una vez que desbloqueas algo con alguno de ellos estará inmediatamente disponible para el resto. Existen dos tipos de armas, las armas de combate cuerpo a cuerpo y las armas de proyectil. Puedes subirlas de nivel para incrementar su velocidad, su daño o su alcance, y aunque realmente no existe mucha diferencia entre unas y otras, resulta entretenido poder tener un arsenal amplio. El juego cuenta con ligeros elementos RPG como la posibilidad de ir desbloqueando nuevas habilidades tanto de salud como de combate con la experiencia que vas obteniendo y el dinero que encuentras en jarrones. Que por cierto, el director dice que el actor tiene una fijación con romper cada vasija que se encontraba dentro del set, explicando de una manera chusca tu actuar dentro del juego. The Deadly Tower of Monsters es una experiencia corta, alrededor de unas 4 o 5 horas completándolo al 100%, lo cual podría molestar a algunos jugadores. Sin embargo, en mi opinión muy personal, el juego tiene una duración exacta como para no volverlo aburrido ni repetitivo y así poder disfrutar con calma cada detalle y mecánica del juego. Y bueno, pues eso fue todo el día de hoy en este nuevo video review. No olvides por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook y en Twitter como Tierra Gamer y también suscríbete a nuestro canal de YouTube porque este año 2006 va a estar plagado de contenido. Ya sé que siempre digo lo mismo en los más, pero créeme, este 2016 tenemos ya muchos planes, sobre todo para expandir nuestros horizontes, así que no te puedes perder mucho más contenido. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y no te despegues de Tierra Gamer para mucho, muchas sorpresas y mucho más contenido. Mi nombre es Luis Garduño y nos vemos en el siguiente video review. One of them had bowling league on Tuesdays and Thursdays.